Después de 500 kilómetros de recorrido Toca esperar dos horas al técnico de sonido Miguel es cantautor Siempre va con su guitarra Como si necesitaras Cantarte cada palabra 1, 2, 1, 2 Empieza el concierto El micrófono acopla Habrá 30 personas Y a 20 el show se la sopla Están hablando de sus cosas Cruzados de brazos Acaban las canciones No se oyen aplausos Miguel mantiene la sonrisa Actitud ante todo Pase lo que pase Va a encargarse de darte un buen bolo Pero le duele Le duele invertir tanto Y el caché de la noche No da ni pa' cubrir los gastos ¿O no? Una cerveza en la barra Antes de volver a casa Una libreta que narra Esta historia de un fracaso Son tantos años dando falsos pasos ¿Para qué? Amigos y extraños Le aconsejan Que lo deje de una vez La gente siempre tiene que decir Que le conviene Miguel Tienes que ser listo Vives en un altibajo Necesitas un trabajo No se puede vivir de esto Yo me acerqué hacia él Y le compré su disco Dijo Significa el mundo entero Para mí este gesto No se rinde No se rinde Puso con mucho amor Cada línea Cada tema Así cada maqueta La realidad es que le esperan Un par de maletas en la puerta Pues trabaja en una orquesta Y siempre jura que lo dejará Pero hay que pagar las facturas No le agrada cantar el hit del verano Pero es lo que hay Ay flipé cuando hizo Soy Chilo Mine Pues menuda voz Hay talento Y nadie lo discute Me duele un montón Perla haciendo coreografías cutres Y a las seis de la mañana Cuando acaba Aún tiene ganas De ponerse a componer Para su grupo Y sufre Porque debe ajustar fechas Y hay que esperar Por estar siempre en la brecha Y a punto de despegar Ay El grupo tiene seguidores En ciudades Pero cada vez son más mayores Y hay responsabilidades Ella Se niega A dejar esto en el olvido Que sea el hobby de los jueves Pensar ¿Qué pudo haber sido? Yo La conocí en una fiesta Tocaba su orquesta Me dio su maqueta Y la llevo siempre conmigo No se rinde De quien lo lleva adentro Y sigue Pasa el tiempo No importa el que dirán Algunos repetirán Pero dije No hay futuro En esto es triste Es un reflejo De esa gente vulgar Que ha olvidado soñar Esta es la historia de muchos Pero la gloria de pocos La casa de los que fuimos Llamados locos Nosotros Siempre escucharemos Miles de consejos Que son viles reflejos De como sois vosotros Esta es la historia de muchos Pero la gloria de pocos La casa de los que fuimos Llamados locos Nosotros Siempre escucharemos Miles de consejos Que son viles reflejos De como sois vosotros Miles Primero te dirán Que lo dejes Luego te dirán Que te acuerdas De ellos Queologies Lo dejes Que le persücken Que le mas Que lo dejes Que le mas Que le mas Que le mas Gracias por ver el video